hola bienvenidas a mi canal que poniendo con guandita aquí para traerles el plan de oferta de la semana del 9 29 al 10 5 desde si 10 así que vamos para y una vez dentro de la tienda no olviden pasar por su coupon center para poder adquirir sus cupones de domingo así que por aquí están saliendo y esta caja se encuentra cerca de la entrada de la tienda comenzamos con las ofertas por aquí tenemos una oferta para activación temprana que comienza sábado a partir de las 5 de la tarde en la mayoría de las tiendas así que vamos a tener colgate a 3 49 límite 2 cuando compras una recibes dos dólares en extra box así que vamos a comprar una a 3 49 vamos a utilizar el cupón de dos dólares que salió en esfuerzos 98 el cual se vence el sábado y por eso que estamos haciendo activación temprana no olviden que el cupón dice que es para colgate total advance white ni así que vamos a comprar una vamos a pagar después de cupón un dólar y 49 centavos pero vamos a recibir 2 dólares en extra box haciendo nuestro precio final gratis más 51 centavos en ganancia así que no olviden si tienen dos cupones no olviden que esta compra la pueden hacer dos veces ahora si no tienen cupón y prefieren hacer la compra comenzando domingo entonces vamos a comprar tres colgates para poder utilizar el cupón de 5 dólares manufacturero que está disponible en nuestra aplicación de cbs así que no olviden enviar el cupón a la tarjeta el cupón es de 5 dólares en la compra de tres pastas así que vamos a pagar después de cupón 5 47 vamos a recibir 4 ya que la oferta solamente se puede hacer dos veces precio final será de un dólar y 47 centavos o 49 centavos por paz siguiente oferta es la de los desodorantes de hombre y short para mujer esto es una oferta de límite 1 así que este es el freebie de la semana vamos a comprar uno por dos dólares y vamos a recibir dos dólares en extra box con la compra de uno así que compramos uno pagamos dos dólares y recibimos dos dólares en extra box lo cual la hace una oferta gratis siguiente oferta va a ser la de los vaseline esto también está incluyendo sin ice todo y suave estos estarán en promoción a gasta 12 recibe 4 dólares en extra box límite 1 vamos a comprar tres lociones de 10 11 por 459 que son estas que están aquí vamos a adquirir un total de 13 77 vamos a usar dos cupones de dos dólares en la compra de una y el motivo por el cual estamos usando dos es porque el cupón tiene restricciones así que vamos a usar dos salieron en el michael mina 922 vamos a usar también un cupón de tres dólares en la compra de 10 en loción es un cupón de la caja roja vamos a pagar 6 77 pero vamos a recibir cuatro dólares en extra box esto dejará nuestro precio final por 277 o 138 cada uno ahora yo recibí un cupón de la caja roja ahora yo recibí un cupón de la caja roja para la cena y éstas están a 679 que son estas que están aquí vamos a comprar dos a 679 vamos a tener un total de 13 58 vamos a usar dos cupones manufactureros de un dólar en la compra de saint ives y éste salió en el bicho mina 9 22 vamos a comprar dos a 679 vamos a usar dos cupones manufactureros y aparte vamos a usar un cupón de señales de 2 dólares en cremas de estén ahí vamos a pagar 6 dólares y 8 centavos pero vamos a recibir 4 así que nuestro precio final será de 28 o 14 cada uno seguimos por acá con cremas y serén éstas estarán en promoción a gasta 20 recibe 10 dólares en extra box vamos a comprar uno de ellos en que viene siendo este que está aquí esta está a 10 79 vamos a comprar un coming creen que está a 9 29 y vamos a ir y serán puntocom para adquirir dos cupones de 3 dólares y 50 centavos en cada una vamos a usar dos cupones ip internet prentables aparte vamos al mundo un si archi cupón de la caja roja para lociones de 3 dólares en la compra de 10 nuestro total va a ser de 10 con 8 pero vamos a recibir 10 dólares en extra box haciendo nuestra compra por sólo 4 centavos por crema así que se me hace una súper oferta en él por aquí los nexos en promoción esta semana vamos a comprar 2 humectos que están a 11 79 ya que estará el nexus nuevamente a gasta 20 recibe 10 en extra box límite 1 vamos a tener un total de 23 99 vamos a dos cupones de 5 dólares que salió en el retail mina 922 aparte si recibieron un cupón de 4 en 18 para champú vamos a juntarlo pagamos 9 99 pero recibimos 10 en extra box así que nos queda gratis y aparte esto cuenta para el club de belleza seguimos por aquí con los champú l'oreal el vive estará dando un cupón misterioso en la caja roja este domingo así que no olviden pasar por el cupón sensor vamos a comprar 2 ya que van a estar a 2 x 8 vamos a usar un cupón de 3 dólares que va a salir en el retail mina 929 aparte la caja roja nos dará un cupón de 3 dólares instantáneo así que tenemos un total de 6 dólares en cupones y vamos a pagar 2 dólares por los champú lo cual nos quedará a un dólar por cada uno mi vida estos estarán los body wash a 2 por 9 pero no estarán dando extra box así que vamos a comprar 2 de hombre 2 body wash de 9 dólares de hombre 2 por 9 vamos a usar un cupón de 3 en la compra de 2 que va a salir en smart source 929 vamos a usar un cupón de la caja roja de 2 en 6 para body wash pagaremos 4 dólares pero recuerden que también hay aplicaciones para reembolso así que check out 51 estará dando 2 dólares en cada uno y el precio final sería de 50 centavos cada uno cuando compramos 2 así que es una súper o siguiente oferta es la de los soft soft en soft estarán a 2 por 5 límite 1 cuando compras 2 recibes 2 dólares en extra box así que vamos a comprar 2 por 5 vamos a usar un cupón de la caja roja de 2 dólares en la compra de 2 aparte vamos a ir a soft soft puntocom para imprimir dos cupones de 50 centavos nuestro total será de 2 dólares pero recibiremos para atrás 2 dólares en extra box así que precio final será gratis así que es una súper oferta próxima oferta revlon estará en promoción gasta 10 recibe 4 dólares en extra box límite 6 aparte vamos a recibir un cupón misterioso en la caja roja este domingo 29 vamos a comprar un foro red y candid foundation estos están a 10 99 lamentablemente en esta tienda que estoy no lo tienen así que pondré una foto en la pantalla esto están a 10 99 en mi tienda vamos a usar un cupón de la caja roja que es un cupón que va a dar misterioso y seguramente será de 3 dólares si nos toca un cupón de menor valor entonces vamos a ajustar nuestra matemática aparte vamos a usar un cupón manufacturero que salió en smart source 98 de 4 dólares en la compra de 4 dólares en la compra de un producto de foundation vamos a pagar 3 99 pero vamos a recibir 4 haciendo nuestro precio final haciendo nuestro precio final gran sería si ustedes no recibieron como en mi área que no recibimos estos cupones ya que son cupones regionales entonces podrían utilizar el cupón de la caja roja para comprar entonces un corta uñas otra idea más sería si ustedes también quieren conseguir el bolso que está a gasta 20 recibe el bolso gratis de revlon entonces vamos a ya que esta oferta se puede hacer hasta seis veces vamos a comprar dos de los conciertos de 10 99 sería un total de 21 98 vamos a usar dos cupones manufactureros de 4 de smart source 98 eso nos quitará 8 dólares vamos a usar también el cupón misterioso que esperamos que sea de 3 dólares y vamos a usar y vamos a usar yo de mi parte entonces usaré este cupón de 4 esto es un mailer vino en el buzón de casa así que el total de ustedes sería pagar 10 98 van a recibir 8 así que el precio final será de 2 98 o un dólar y 49 centavos por concealer ahora si ustedes tienen también este cupón de 4 dólares entonces les quedaría totalmente gratis y tendrían un dólar y un centavo en ganancia así que es una súper compra próxima oferta es la de los paparazzi así que ya se deben de imaginar cuál es la oferta esto estarán nuevamente a compra 2 recibe 4 dólares en el box y a 2 x 5 así que vamos a comprar 2 ya tendremos todos los colores como dijo una muchacha del otro día vamos a comprar 2 x 5 vamos a recibir 4 dólares en el box haciendo nuestro precio final por tan solo un dólar o 50 centavos por smart continuamos con las cruzadas estos estarán en promoción aparte en short y honger smart comprados recibe 5 dólares en extra box límite 1 vamos a comprar 2 plus en la mini tweets que están están a 579 vamos a usar dos cupones de 4 dólares en la compra de 2 vamos a usar un cupón de 4 en la compra de 2 esto sale en smart source 929 aparte si recibieron un cupón de la caja roja de tres en dos para groser no pagamos 458 recibimos 5 peso final gratis más 42 centavos en ganancia continuamos con el gasta 30 recibe 10 en extra box así que vamos a comprar y es límite 1 así que vamos a comprar dos paquetes de always o dos paquetes de 10 x dependiendo su preferencia estos estarán a 5 99 compra uno y el segundo a mitad llegamos a comprar uno de 5 99 y el segundo nos queda por 2 99 haciendo un total de 8 98 aparte vamos a comprar los champú panten estos estarán a 3 por 12 dólares aparte vamos a incluir también un site en líquidos por 594 y unos hay par por 494 así que vamos a usar dos cupones de el p&g de octubre estos cupones son uno de dos dólares para el chai paz y otro de dos dólares para el líquido vamos a usar un cupón del p&g de 5 dólares en la compra de tres champú panten vamos a usar un cupón de tres o en la compra de dos always vamos a tener un total de 1986 vamos a recibir 10 dólares en extra box y el precio final será de 9 86 o un dólar y 40 centavos por cada producto pero si ustedes tienen un cupón de dos o en productos femenino para toallas sanitaria entonces vamos a tener un precio final de 4 86 o 69 centavos por producto así que se me hace un super precio y por acá tenemos también los cereales los cereales así que los cereales general mills estarán a un dólar y 99 centavos de 10.8 onzas a 15.2 onzas vamos a usar un cupón de un dólar o en la compra de dos cajas de cereales que salió en smart stores 825 vamos a adquirir un total de 398 vamos a tener un total de 398 pero vamos a añadir un cupón manufacturero menos un dólar así que vamos a pagar 298 o un dólar o un dólar y 49 centavos por caja lo cual no es tan mal precio siguiente oferta es crees más guas estos estarán a 4 99 más compra uno y recibe dos dólares en extra bucks así que vamos a comprar dos por 9 98 vamos a usar dos cupones de un dólar en la compra de uno que va a salir en el P&G de octubre vamos a usar también un cupón de la caja roja de dos dólares en la compra de seis de mouthwash vamos a pagar 5 98 pero vamos a recibir cuatro en extra bucks lo cual deja nuestra compra por 99 centavos por cada en guardia oro b los cepillos de dos a cuatro paquetes estarán en compra uno recibe tres dólares en extra bucks límite de dos podemos comprar dos de los de 5 19 para tener un total de 10 38 vamos a usar dos cupones de un dólar que están disponibles en la aplicación de cbs vamos a usar dos dólares en la compra de seis para oro b si arti pagamos 6 38 pero vamos a recibir seis dólares en extra bucks lo cual deja nuestro precio final por 19 centavos por paquete así que es un súper precio por último somers y cuidado femenino estará a compra dos recibe tres dólares en extra bucks límite uno pero aparte estarán en compra uno a 50 compra uno y así compra uno y el segundo al 50 por ciento de descuento y vamos a comprar dos cajitas de 369 de toallitas mojadas vamos a usar un cupón de un dólar y 50 centavos en la compra de dos esto van a ir a somos y puntocom aparte vamos a usar un cupón de la caja roja de dos dólares en la compra de dos productos femeninos vamos a pagar dos dólares y tres centavos pero vamos a recibir tres dólares en extra box haciendo nuestro precio final gratis más 97 centavos en ganancia así que es un súper precio estas ofertas de la semana del 9 29 al 10 5 los dejo así que no olviden buscar la campanita para que les avise cada vez que yo esté en vivo o cada vez que yo subo un vídeo no olviden dejarme un like y no olviden suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho así que muchas gracias y nos vemos en mi próximo vídeo i